Hola, bienvenidos a nuestro canal Filemi. ¿Cómo están? El video que les voy a presentar ahora es a la vez clase y material didáctico para el canal de YouTube. Así que les voy a contar muy brevemente para qué materia es este video y comenzamos. La clase que voy a subir corresponde a la asignatura Fundamentos de los Estudios Lingüísticos, que es una especie de introducción a la lingüística. El objetivo de esta asignatura y por lo tanto también de toda la línea temática nueva que vamos a abrir de videos es el de introducir al alumno o al espectador en el tema de la lengua, no ya como usuario, no como quien puede hacer un uso y un uso muy bueno e incluso mejor que los que teorizamos sobre la lengua, del recurso lingüístico como hablantes y como ejercitantes de la lengua, sino llevar a la reflexión acerca de ese objeto, tomarlo como objeto de reflexión. Es decir, que no sea un simple instrumento de comunicación, sino que pase a ser un tema de estudio, un tema de observación. En una introducción a la lingüística lo que hay que hacer entonces es una descripción sistemática de la lengua, a la vez tener en cuenta los múltiples factores que se ven involucrados en ellas, todas las dimensiones que implica y cómo se manifiesta, cómo se ha manifestado a lo largo de la historia y cómo se manifiesta en los usos, en el discurso y en la interacción en el día a día. Bueno, dicho esto, pasamos ahora a escuchar mi voz en off y ver una serie de diapositivas con el texto de las explicaciones que voy a ir dando. Historia de la lingüística. Vamos a ver algunos hitos, no se puede ver todo, ¿sí? Esto es un material complementario, sépanlo los alumnos, para entender aspectos epistemológicos y aspectos de las teorías lingüísticas, pero es más bien un tema de historiografía lingüística. Lo vamos a aprovechar en lo que nos sea útil. Los orígenes de la reflexión sobre los hechos lingüísticos se ubican en la antigüedad. Las civilizaciones antiguas, Oriente, Grecia, Roma... Comenzó más sistemáticamente en la filosofía griega y desde un principio se establecieron dos corrientes que perdurarían. Una racionalista, teórica, especulativa, que en un principio se cuestionaba si el lenguaje era natural o convencional. Y otra, empirista, práctica o descriptiva, con cualquiera de esas dos orientaciones, que buscaba establecer categorías gramaticales basándose en los datos. O sea, el germen de lo que después va a ser la lingüística más teórica, la lingüística más práctica, la lingüística descriptiva, la lingüística aplicada. ¿Cuáles fueron los planteos iniciales, los primeros problemas del lenguaje que se plantearon? Tenemos por un lado, como ejemplo, a Platón con el crátilo o de la exactitud de los nombres, que habla sobre la discusión de la naturaleza versus la convención. Es decir, si la relación que establece el lenguaje con las cosas que designa es natural, de alguna manera es semejante a esas cosas o expresa algo de la naturaleza de esas cosas, o si es convencional, si es un acuerdo entre los hombres. Y el otro planteo es la distinción de partes en la oración. Ya vamos a volver sobre el tema de las partes de la oración. Centrémonos ahora en el tema del crátilo. En el crátilo o crátilo, Platón se introduce en la discusión naturalezas versus convención. ¿De qué se trata esta discusión? Sobre si el lenguaje es un contrato entre hombres que puede romperse, o sobre si tiene su origen en principios inmutables, inviolables, ajenos al hombre y relacionados con la naturaleza. Los naturalistas, los que se orientan hacia la idea de que es una relación natural la del lenguaje con las cosas que designa, argumentan sobre todo a base de la etimología. La etimología es un poco más lábil en aquel momento, es más variable, no es tan estricta, ni tan, podríamos decir, científica en el sentido de que no es tan rigurosa. La raíz de etimos es un adjetivo que significa verdadero. Lo que se busca es la realidad que subyace a la palabra desde eso que va a manifestar su verdadera naturaleza, que es el origen de esa palabra. Después ya, más adelante, y sobre todo en el siglo XIX, que va a haber un movimiento centrado en la historia de la lengua, las etimologías van a ser mucho más estrictas. De todos modos, estas etimologías, que después, si quieren, vamos a hacer un video sobre crátilo, pero no lo puedo hacer ahora porque es muy largo el tema de la historia de la lingüística como para desarrollar tanto este punto. Ahora, déjenme dicho en los comentarios si lo quieren al video, yo voy a ir viendo si lo puedo ir preparando para extenderme un poco más en el tema. Lo que pasa en el crátilo es que las distintas palabras que van analizando, que Sócrates va analizando con Hermógenes, que es con el que está dialogando la mayor parte del diálogo platónico, son palabras que es muy difícil identificar cuál fue su origen o que no hay mayor constancia. Entonces ellos se pueden hacer un análisis de especulación para poder identificar cuál puede haber sido el origen de la palabra. Por ahí se manejan en un terreno de la probabilidad. Paréntesis. La discusión sobre si las leyes e instituciones son naturales o inmutables es general del siglo V o IV a.C. y se puede reflejar en la Antígona de Sófocles. Bien, sobre la postura de Platón. Algunos dicen que Platón toma una postura pronaturalista a favor de la existencia de una relación natural entre la cosa designada y la palabra que la designaba. Sin embargo, Platón deja abierta la posibilidad a la postura contraria al plantear que existen excepciones a la regla al final del diálogo. Acá tenemos una discusión que se va de alguna manera a zanjar en el siglo XX con Saussure. Saussure establece que lo que prima en el lenguaje es la convencionalidad al plantear la arbitrariedad del signo lingüístico. Retomando algo de lo dicho recién, étimos en la lengua griega clásica significa verdadero. La etimología fue uno de los pilares sobre los que se asentó la posición naturalista. Se trata de un método por el cual se explicaban ciertos nombres griegos buscando sus raíces en otros nombres griegos y parafraseando los primeros, yendo lo más atrás posible. Por ejemplo, pensaban que Ceoí era una palabra derivada de Ceonta. O sea, la palabra Ceoí, dioses, derivaba de los que giran. Quería explicar su naturaleza a través de esa característica de los dioses. Los alejandrinos, que fueron filólogos, gramáticos, tienen una orientación más didáctica y práctica y son, de alguna manera, empiristas. Los estoicos son más bien racionalistas y sus intereses son filosóficos. Es una tradición más mentalista. Bien, vemos que todas estas líneas se fueron abriendo entonces en la Grecia Antigua. Ahora, para entretenernos un rato y hacer algunas asociaciones, traje dos o tres memes relacionados con lo que hemos hablado hasta ahora. El primero tiene que ver con las etimologías que pueden ser engañosas y para ellas hay que tener en cuenta que la historia de la palabra puede ir por otro lado que por el que podemos haber imaginado y aparte que muchas palabras son polisémicas, tienen más de un significado. Entonces, quizás, si nos quedamos siempre con el significado etimológico, no estamos justo analizando la acepción o el significado específico que esa palabra tiene en un contexto determinado. Ya vamos a hablar sobre el tema de la polisemia y de las evoluciones de las palabras en un video que hagamos más adelante sobre la historia de la lengua. Bueno, veamos este meme. Le pregunté si era positivista y me dijo que siempre le veía lo bueno a todo. Ahí es entender positivista, entendiendo que positivo es bueno, entonces positivista es el que es optimista, digamos. Y positivista tiene que ver con el positum, con lo que está puesto, con lo que está dado, con basarse en los datos para hacer afirmaciones acerca de las cosas. Bueno, le pregunté si era capitalista y me dijo que no vive en la capital. Esa es la polisemia de capital. Le pregunté si era confusionista y me dijo que se confunde a menudo. Le pregunté si era feminista y me dijo que sí, que le gustaba que las mujeres lo golpearan. Bueno, sin comentarios. Le pregunté si era socialista y me dijo que sí, que le encanta socializar con la gente. Y por último, le pregunté si era materialista y me dijo que sí, le gusta ver de compras. Todos ellos se basan en la raíz de esas palabras o la base de esas palabras y la base de esas palabras, el tema es que es polisémica y que la acepción de material, de social o el aspecto que se puede haber tomado de esa realidad es muy distinto en las distintas acepciones y por eso van evolucionando a veces en paralelo varias de ellas. Acá tenemos otro sobre la palabra positivismo que explicamos recién. No, querida, el positivismo no es esa actitud alegre que tienes ante la vida. Acá tenemos un ejemplo de polisemia con bendiciones. Feliz año, bendiciones para todos. Hace unos años, bendiciones no tenía la acepción de hijo. Si decíamos bendiciones para todos, entendíamos todos que era deseo de que pasaran cosas buenas. Bueno, hoy en día bendición se usa mucho para, al menos acá en Argentina, para referirse al hijo. Vas a traer la bendición, van a traer las bendis, incluso ya se acorta la palabra. Bueno, ahí tenemos la polisemia de la palabra bendición. Otro más. Acá tenemos una imagen que podemos escuchar. Estimado cliente, el procedimiento para sacar el papel es taca, 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 taca. No, taca, 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 porque se traba. Como pueden ver, en este caso la expresión lingüística separada o junta tiene una relación de semejanza con aquello que quiere expresar sobre cómo se debe hacer el procedimiento. Esto es la iconicidad del lenguaje. Retomando, dijimos que eran dos los planteos iniciales de algunos de los problemas del lenguaje. Uno tenía que ver con la naturaleza del lenguaje, si era convencional o si tenía una relación de semejanza con las cosas. Y la otra problemática que se había tratado era la distinción de partes de la oración. Para este tema tenemos este árbol que es el árbol de Robbins que no lo vamos a estudiar con detenimiento porque sería eterno, pero tengamos en cuenta que la oración o la idea, la proposición, que es el logos, está formado por dos partes principales que son las que van a pasar luego a la tradición del círculo de Praga como tema rema y que en Platón estaban distinguidas como onoma y rema. Serían el sujeto y el predicado. El sujeto, que en general es un nombre, y el rema, que es un predicado y que está formado principalmente por un verbo y lo que sigue. Luego Aristóteles va a diferenciar aparte de onoma y rema el sindesmos, que es la unión, la cópula. Por ejemplo, el hombre es mortal, el hombre sería onoma, el sindesmo sería el es y el rema sería mortal. Y bueno, luego tenemos más divisiones, más divisiones que han ido dando lugar a las clases de palabras que conocemos como tales. Si miramos al final, vamos a ver que las clases de palabras que están abajo son las que manejamos nosotros. Nombre, adjetivo, interjección, adverbio, verbo, preposición, conjunción, pronombre y artículo. Con todas las especificaciones y particularidades que tienen esas clases de palabras que son tema de estudio aparte. Esta discusión se dio en el marco de la construcción de la gramática griega. La gramática griega se fue construyendo a lo largo de siglos de reflexión y con dependencia de la lógica, como vimos cuando hablábamos de sujeto y predicado, que son nociones que tienen que ver mucho con el tema de la proposición, pero la proposición en la lógica. No es tema que podamos tratar acá, pero en la lógica se habla de concepto, proposición, y el concepto sería el onoma solo, por ejemplo, la proposición es la unión de ese onoma con algo que se predica a él. Y luego, con las distintas proposiciones, hacemos los razonamientos. Bien, en este marco se fue dando una reflexión sobre las clases de palabras. En esta, aparte de las clases de palabras, bueno, todo lo que tiene que ver con la gramática. Protágoras, siglo V a.C., distingue los tres géneros del griego. Platón divide las palabras en nombres y verbos. Aristóteles añade a la distinción platónica la conjunción o partícula y reconoce la categoría temporal de los verbos. Los estoicos y alejandrino siguieron desarrollando los conceptos gramaticales. La primera recopilación completa de la morfología griega es de Dionisio de Tracia, siglo II a.C., en la que se distinguen ocho partes de la oración. Nombre, verbo, conjunción, artículo, adverbio, pronombre, participio y preposición. Las palabras se clasifican por su caso, género, número, tiempo, voz, modo y aspecto, que son las categorías que nosotros hoy en día hablamos de categorías flexivas. Son aquellas en las que puede variar la palabra en distintos contextos oracionales. Los niños, las niñas, el niño, la niña. Es una misma palabra que varía en género y en número. La sintaxis se desarrolló a partir del siglo II cuando Polonio Díscolo escribió un tratado gramatical. Bien, acá tenemos entonces varios datos de cómo fue evolucionando la construcción de la gramática griega tomados de Martínez Celdrán. Sobre el tema de la gramática, es muy interesante la apreciación que hace Lyons. Desde el principio, los eruditos griegos de la lingüística se atuvieron principalmente al lenguaje escrito. El término gramática que los griegos aplicaban al estudio del lenguaje lo atestigua bien. Deriva de la palabra que significa el arte de escribir. No se sentaba una distinción consistente entre los sonidos y las letras que se empleaban para representarlos. En la medida en que se percibían diferencias entre el lenguaje hablado y el escrito, se tendía siempre a considerar el primero como dependiente y como una derivación del segundo. La preocupación alejandrina por la literatura no hizo más que robustecer esta tendencia. O sea, había una primacía del lenguaje escrito. Y de ahí el resalte de grama en el término gramática. Otro aspecto que señala Lyons. El segundo error inherente a la mentalidad alejandrina en los estudios del lenguaje consistía en la suposición de que la lengua de los escritores áticos del siglo V era más correcta que el habla coloquial de su propio tiempo, siglo IV antes de Cristo. Y en general que la pureza de una lengua se mantiene gracias al uso de los hablantes instruidos, mientras que la corrupción se debe a los iletrados. Durante más de dos mil años este prejuicio se ha conservado sin oposición. Su mayor dificultad estriba en que los términos en que normalmente se expresa esta suposición, la de pureza y la de corrección, son tomados en sentido absoluto. Conviene aclarar, sin embargo, que estos términos carecen de significado si no es en relación a algún punto de referencia dado. La afirmación de que la lengua de Platón es una modalidad del griego más pura que, digamos, la de un artesado y letrado de Alejandría, no es, por tanto, tan falsa como absurda. Se le daba primacía a la escritura y a la norma culta. Las dos obras de Alejandrino que permitieron el acceso a la lengua griega y se imitaron hasta la Edad Media fueron las siguientes. La Tecne Grammatique, atribuida a Dionisio de Tracia, siglo II a.C., y la sintaxis de Apolonio Díscolo, también del siglo II a.C., prolongación de la primera, con algunos agregados interesantes. La Tecne Grammatique fue imitada por obras posteriores como las gramáticas de Donato y Prisiano, por las gramáticas prácticas del Renacimiento y las obras académicas. Veamos entonces. Según la Tecne Grammatique, el objetivo de la gramática es conocer el griego correcto y literario para acceder a las obras de los clásicos griegos. El rango de la gramática es amplio, es habilidad, es conocimiento práctico, es arte y es episteme. La Tecne es una gramática de la palabra entendida como la parte más pequeña de la oración. La oración es definida como la unión de palabras que posee sentido completo, o sea, es la definición básica que tenemos hasta el día de hoy, con algunos agregados en la actualidad, pero eso se ha mantenido. La palabra es la parte más pequeña de la oración, que requiere composición. La oración es una combinación de palabras que tiene sentido completo por sí misma. Hay ocho partes de la oración, que ya las mencionamos recién, ¿sí? Todo eso está en la Tecne Grammatique. Otros fragmentos. El nombre es la parte más pequeña de la oración que tiene casos. Significa una persona o una cosa y es general o particular. Por ejemplo, piedra, educación, hombre, caballo, Sócrates. Tiene cinco accidentes simultáneamente. Género, tipo, forma, número y caso. Fíjense que la definición esta está mezclando, está hablando de cuestiones semánticas como ser, persona o cosa, ser general o particular. Y después tenemos la caracterización según los accidentes. El pronombre es la parte de la oración que se usa en lugar del nombre. Pronombre en lugar del nombre e indica a una determinada persona. Posee seis accidentes simultáneos. Y ahí menciona los accidentes, ¿sí? De nuevo tenemos la combinación de criterios. Luego, en otros fragmentos podemos apreciar lo siguiente. Hay tres géneros, masculino, femenino y neutro. Hay tres números, singular, dual y plural. Así como ellos tenían tres géneros, tenían tres números. Nosotros eso lo hemos reducido a dos, excepto en algunos casos específicos que han permanecido con una tercera opción. El nombre tiene cinco casos, más fragmentos. El verbo es la parte de la oración que sin tener casos es susceptible de poseer tiempo. Eso es lo que dijimos que había anotado Aristóteles y que permaneció en la caracterización. Algo muy especial del verbo es que posee tiempo. El verbo tiene ocho accidentes. Hay cinco modos. Hay dos tipos, original y derivado. Hay tres formas, simple compuesta y derivada. Todo ese análisis se hace del verbo. Como vemos, es un análisis más bien formal, con algunos aspectos semánticos que son inevitables. Bueno, menciona cuántos números hay, cuántas personas hay. Ya en aquel momento tenemos la distinción de que la primera persona es la que habla, la segunda quién se habla y la tercera aquello de lo que se habla. Y tres tiempos, presente, pasado y futuro, con distintos grados que ahí están detallados. Para el que lo quiera mirar, lo pausa. Incluso, fíjense que relacionan algunos tiempos con otros y eso tiene que ver con cómo en relación con el momento de la enunciación y en relación con otros tiempos se pueden ubicar en la línea del tiempo. Que ese es un tema de morfología que el día que hagamos un curso de morfología lo vamos a ver. La gramática en Roma. Los gramáticos latinos nos dejaron abierto el acceso a los textos escritos en Grecia y Roma por medio de sus gramáticas. Se habla por ahí de estériles reproducciones, que es una recriminación al mimetismo, pero primero que no fueron simples reproducciones y segundo que cumplieron un importante papel de transmisores de la tradición gramatical. Su labor no solo fue traducir e imitar, sino compilar ejemplos, selecciones de textos y sistematizar paradigmas, proteger a sus antecesores del olvido y sentar las bases de las obras medievales y del renacimiento. En algunos casos, intentaron forzar un poco los paradigmas latinos para asimilarlos a los griegos. Los latinos nos transmitieron el saber griego. Destaca Barrón, que adapta una buena parte de la gramática latina a los modelos griegos. La gran influencia la ejercen Donato, que escribió un manual breve en el que resume lo esencial de la ortografía, fonología y morfología del latín. Y Prisiano, que adapta muchos pasajes de Apolonio en un amplísimo tratado de gramática latina. La gramática, entonces, en Roma tiene los exponentes que pueden ver acá y esos son los temas o las obras que ellos desarrollaron. Barrón, Cicerón, Julio César, Quintiliano, Donato y Prisiano. Barrón. Se trata de un caso fuera de lo corriente. Ya vamos a ir viendo por qué. Escribió de lengua latina. Se conservaron seis obras de las 28 que escribió. El libro que trata sobre la gramática es el libro 10. En ese libro se llama la gramática Arte, Ciencia, Literatura. Lo cual hoy en día está muy escindido y un poco lamentablemente porque se ha abierto tanto, se ha especializado tanto la lingüística, la literatura, que se han desconectado un poco. Este ensayo sobre la lengua latina tiene varias partes. La etimología, la estilística, que ya va en un sentido más estricto, estilística, retórica. La gramática trata de considerar solo los fenómenos que son sistemáticos y establece una división entre palabras declinables e indeclinables. O sea que el criterio de él es un criterio formal que es la flexión. Si se pueden flexionar de alguna manera, entonces son declinables o no y son indeclinables. Otra distinción importante que hace son palabras con flexión de caso o palabras con marca de tiempo. Que eso diferencia los verbos del resto de las clases de palabras. Bueno, en las partes de la oración tenemos el nombre común y propio, los artículos, definidos e indefinidos, verbo, participio y adverbio. Su particularidad es que se vale de los griegos sin imitarlos, que tiene libertad. Lo que no tiene o es diferente en la gramática latina no lo copia de la gramática griega, sino que lo hace, lo plantea él con un ejemplo propio. Por eso es un caso fuera de lo corriente. Donato, siglo IV de Octopartibus Orationis Ars Minor Es una gramática de tono y estructura escolar. Está planteada con un método catequístico de preguntas y respuestas. Fue muy popular en la época medieval y era muy didáctica. Su importancia es sobre todo práctica. No es un avance en algo específico de los estudios gramaticales. No fue una gran profundidad analítica, sino una muy clara orientación didáctica. Enumera ocho partes de la oración. Ahí las pueden ver. Y las partes que Donato considera más importantes son el verbo y el nombre. Utiliza un criterio formal y semántico cuando aborda las clases de palabras. Prisiano y la tradición gramatical Es un eslabón entre la antigüedad clásica y la edad media en Europa. Escribió las Instituciones Gramáticae Extensísimo tratado sobre la gramática del latín Con método y teoría basados completamente en modelos griegos Lo que decíamos es que reproducían algunas cuestiones. Traduce Apolonio al latín con ejemplos latinos Y es un texto ilustrado con citas de autores latinos y griegos. O sea, es una gramática de autoridades. La primera gramática de autoridades es que a la vez es un tesaurus O una recopilación de los tesoros de la mejor literatura latina. Prisiano marcó la tendencia que decimos a dar prioridad a la variedad escrita culta E ignorar la variedad oral de las lenguas. No es tan libre y original como Barrón. Por ejemplo, cuando traduce Apolonio al latín Le pone ejemplos latinos, pero forzando un poco el latín Para adaptarlo a la forma griega. O al uso griego. Bueno, en esta obra tenemos tres grandes bloques. El estudio de las unidades no significativas, letras y sílabas. No tenemos, recuerden, una noción del morfema tan clara en esta época. Luego tenemos el tratado de las partes de la oración y sus accidentes. O sea, de las clases de palabra y sus accidentes. Que es el de mayor incidencia en la gramática occidental. Y luego tenemos el estudio de la construcción u ordenación de las partes de la oración entre sí. En la clasificación de las partes de la oración tenemos un criterio semántico, prioritariamente semántico, con introducción de elementos formales y funcionales. La definición de la oración es la adecuada ordenación de palabras que manifiesta un juicio perfecto. Y cualquier palabra que signifique un pensamiento completo. Vemos que acá se retoma lo que ya se había dicho de la oración. Llegados a este punto, ya se ha hecho muy largo el video, así que lo vamos a cortar. Y vamos a continuar en el próximo video a partir de la época medieval. Bien, si les quedaron dudas o tienen alguna sugerencia, pueden dejarla en los comentarios. Y bueno, también pueden utilizar las redes sociales que están en la página del canal arriba a la derecha. Está Facebook e Instagram. Y pueden utilizar la pestaña comunidad que está para que nos comuniquemos también dentro del canal de YouTube. Así que, bueno, eso es todo. Compartan el video con los que puedan estar interesados. Denle like si les gustó. Activen la campanita de notificaciones para enterarse de todo el material que vamos subiendo. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.